Hola, muy buenas noches, bienvenidos a su sección. Mucho se habla de los grandes cambios que tenemos que hacer para mejorar nuestras vidas. Que tenemos que bajar de peso, que hagamos mucho ejercicio, que seamos mejores vecinos, amigos, padres, madres, parejas. Es muy cansado y abrumador esto. A veces simplemente uno tiene que parar. A continuación les platicaré algunos consejos o pequeños detalles que podemos hacer de cambio en nuestras vidas. Que pueden hacernos mejores personas y nos van a hacer estar más tranquilos. El primero de ellos es algo que habitualmente no hacemos. Que es escucharnos. El ajetreo, las múltiples actividades no nos dejan escucharnos. Le subimos al radio para evitar el sonido de la calle. A veces tratamos de guardar silencio, pero para que los demás guarden silencio. Llegamos a la casa y lo primero que hacemos es abrir la computadora, prender la computadora, prender la televisión, ver las noticias. Tratar de resolver todo llegando después de un día de trabajo. Cálmate, detente. Cinco minutos se requieren para sentarse y reposar. Cinco minutos donde puedes respirar mejor, hacerte consciente de tu respiración. Cerrar los ojos y relajar un poco los hombros. Y verás que las ideas y lo que tienes que hacer se va acomodando. Se ha demostrado que el cerebro crece, que el cerebro sigue aprendiendo, que el cerebro sigue adaptándose. A esto se le llama neuroplasticidad. La neurona sigue conectándose con otras áreas. Y esto puede tener bastantes...